¡Ah! ¡Ah! ¡Karmine! ¡Karmine, abre la puerta ahora! ¡Ya sé lo que hiciste en el último exterminio! ¡Podemos hablarlo adentro! ¡Puedo gritarlo aquí afuera! Jodida puerta del demonio. ¿Hola? Tienes dos minutos para convencerme de no silenciarte para siempre. Señora Karmine, estoy aquí en nombre de la princesa para solicitar su ayuda en la defensa del infierno ante el exterminio angelical. Sabemos que mató a un ángel y necesitamos saber cómo lo hizo. No. ¿Cómo que no? La princesa lo ordena. Ella no puede darme órdenes. Busca otro argumento, niña. ¡90 segundos! Con tus conocimientos no tendríamos que quedarnos impotentes mientras... Claramente yo sé defenderme muy bien sola. ¡80 segundos! ¿Entonces por qué? ¿Por qué no usarías lo que sabes para luchar? Para evitar el mismo problema al que tú y tus amiguitos enfrentan justo ahora. No seré yo quien traiga la destrucción a mi propia casa. Arriescando a mi familia. ¿Crees que pedimos esto? Todo lo que Charlie ha hecho es tratar de mejorar la calidad de vida de su pueblo, que te informo. Incluye también a los tuyos. ¿Y cómo le ha funcionado su maravilloso plan? 45 segundos. No elegimos pelear, pero no tenemos opción. Ellos están listos para atacar. ¿No viste la mirada macabra de su líder? Cuando nos mate a nosotros será cosa de tiempo para que vaya por el resto. No se detendrá hasta aniquilar a todo el infierno, así que puedes ayudarnos y defender a nuestro reino juntas. O puedes quedarte sola mañana y dudo mucho que puedas salvarte. Tu tiempo se acabó. Los ángeles atacan rápido, sin piedad y son feroces. Debes trabajar en tus habilidades. Ya basta, ¿qué haces? ¿Quieres que te enseñe cómo vencer a los ángeles? Eso es lo que estoy haciendo. Partiéndome el culo a golpes. Nunca luché con el pelo tan largo. Te voy mostrándote los defectos de tu estilo de lucha. El tuyo y el de todas tus hermanas. Espera, ¿sabes que soy un exorcista? ¿Cómo? Tienes una X gigante sobre tu ojo y empuñas una lanza celestial. No es ciencia espacial. Antes de que me descubrieras, ¿sabías que se podía lastimar a los ángeles? ¡No! Se nota por cómo peleas. Dejas descubierta tu defensa en cada golpe. Luchas sin temor a ser herida. Y es eso lo que te dará ventaja en la batalla. Los ángeles no usan escudos. Tienen una pobre armadura y dejan su defensa totalmente expuesta. Golpeas aquí, luego aquí y después aquí. ¿Con qué armas me darás tu arsenal secreto? De verdad eres tan tonta que no notas que tienes la respuesta en la mano. ¿Armas celestiales? Así de simple. ¿Cómo nunca nadie se dio cuenta? El acero celestial no es común. Y aquellos que lo poseen no están corriendo a probarlo contra exorcistas. Pero mis hijas y yo estábamos acorraladas en el último exterminio. Intenté ganar tiempo para que mis hijas huyeran. Y no te conviertes en traficante de armamento celestial sin antes probar el producto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!